qué tal amigos y amigas espero que estén teniendo un día bastante productivo y lleno de aprendizaje mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo vídeo tutorial les voy a enseñar cómo personalizar su navegador google chrome y esto también aplica curiosamente a los que usan microsoft edge este otro navegador que también está construido en base a chromium pero bueno no voy a entrar en esos detalles simplemente para los que no están familiarizados con el tema se les conoce como navegadores a aquellos programas que nos van a permitir entrar a internet y navegar figurativamente por los diferentes sitios web que existen ok y uno de esos sitios web y que recomiendo que visiten es el tiotek.com donde como pueden observar aquí van a encontrar varios cursos de excel de word de powerpoint completamente gratis y además en el link les voy a dejar esta página con los mejores temas para google chrome donde ha recopilado 10 temas que les puede resultar bastante atractivos ok para todos los gustos por ejemplo vamos a ver este tema de colors y solamente tenemos que hacer clic en el botón que dice ver tema le damos un clic ahí y vamos a llegar a esta página donde vamos a poder utilizar o instalar este tema de google chrome ok pero no corramos simplemente les estoy mostrando esta lista bastante bonita que ustedes pueden visitar por su cuenta yendo al link que les dejo en el descripción ahora antes de ver todos estos temas les quiero enseñar cómo pueden personalizar el tema que ya ustedes tienen por defecto si es que están usando google chrome para eso simplemente tienen que abrir una nueva pestaña aquí en la parte superior donde está el símbolo más hacen un clic ahí y se va a abrir una nueva pestaña y aquí en la parte inferior derecha van a encontrar este botoncito puede que diga personalizar chrome como puede que no simplemente puede que salga solamente este lapicito ok le damos un clic a acá y vamos a encontrar este menú esta pequeña ventana donde vamos a encontrar tres opciones en primer lugar vamos a tener la opción de fondo donde vamos a poder cambiar el fondo que aparece justamente cuando abrimos una nueva pestaña este fondo de aquí que en este caso es completamente blanco lo vamos a poder modificar desde esta opción ya sea si queremos utilizar alguno de estos fondos de pantalla que viene predeterminados en google o utilizar algún fondo de pantalla que tengas en tu computadora usando esta opción de acuerdo simplemente hacemos un clic en cualquiera de estas colecciones sepan que no solamente es una imagen la que vemos acá sino son colecciones de imágenes por ejemplo vamos a hacer clic en esta opción de vida en esta colección de vida y vamos a ver que tiene varios temas varias varios fondos de pantalla ok e incluso vamos a contar con esta opción que dice actualizar todos los días es decir que cada día vamos a tener una imagen diferente como fondo de nuestro navegador ok le voy a dar a esta opción actualizar todos los días y luego a hecho y de esta manera van a ver cómo se actualiza el fondo de una nueva pestaña cada vez que grabamos una nueva pestaña vamos a ver este fondo y cada día se va a actualizar a uno nuevo ok vamos a ver entonces la siguiente opción noten que aquí ya ahora solamente aparece el lapicito ya no dice personalizar chrome vamos a hacer un clic acá nuevamente y vamos a ver más opciones en este caso tenemos los accesos directos y básicamente tenemos solamente dos opciones la primera opción te permite a ti gestionar qué accesos directos quieres que se muestren en tu nueva pestaña es decir estos accesos directos que ustedes observan aquí al hacer clic en cualquiera de estas opciones se van a abrir los sitios web que tengamos aquí seleccionados de acuerdo y estos sitios web usualmente se colocan automáticamente dependiendo de tu uso pero tengan en cuenta que tenemos seleccionada la opción de mis accesos directos es decir que tú puedes modificarlos y mantenerlos fijos ahí y cómo hacemos eso básicamente lo que tenemos que hacer es hacer clic en esta opción añadir acceso directo que es el último botoncito ok de hecho voy a regresar al tema anterior para tener un poco más de contraste y se pueda ver mejor de acuerdo hacemos un clic acá y ya le vamos a poder poner un nombre por ejemplo vamos a ponerle facebook y la url tendría facebook.com ok vamos a darle a hecho y ya tenemos aquí nuestro acceso directo a facebook y si le hacemos clic nos dirige a esa página de acuerdo entonces vamos a volver a la ventana de nueva pestaña y ahora vamos a continuar con las opciones de personalización ya vieron la primera opción donde nosotros gestionábamos nosotros poníamos ahí los accesos directos y la segunda opción es más automática los sitios web que más visitas son los que se van a mostrar acá de acuerdo dependiendo de tu uso dependiendo de qué páginas web visites más google va a determinar ponerlas aquí o no ok ya depende del gusto de cada uno vamos a continuar entonces antes de terminar y pasar a la siguiente opción veamos que aquí podemos ocultar los accesos directos para que no se muestra absolutamente nada ok le damos a hecho y noten que ahora solamente tenemos la barra de búsqueda por si quieren tener un aspecto más limpio ok en mi caso a mí sí me gusta tener los accesos directos porque me facilitan el trabajo y me lo acelera de acuerdo ahora sí pasemos a la siguiente opción que es color y tema en esta opción vamos a encontrar algunos temas de colores predefinidos por google y donde únicamente al hacer clic en cada uno vamos a ver una vista previa de cómo se vería nuestro navegador al seleccionar alguno de estos temas por ejemplo últimamente el tema oscuro se está poniendo bastante de moda y si queremos un tema negro que no canse mucho la vista seleccionamos aquí le damos a hecho y ya está tenemos nuestro navegador con un tema oscuro y del mismo modo pueden seleccionar cualquier otro tema de colores ok ya depende del gusto de cada uno y si por así decirlo tienes una computadora de empresa estás en una empresa quieres personalizar un poquito la computadora puedes seleccionar esta opción para poner el color pues de la marca el color del branding el color del logo aquí lo puedes escribir con el formato rgb hexadecimal o hsl ok o incluso puedes ir jugando con estos controladores muy bien entonces ahora que ya vieron las maneras las formas de personalizar su google chrome vamos a ver dónde podemos encontrar los diversos temas que existen para google chrome como les mencioné al principio pueden ir directamente aquí a la página que les dejo en la descripción del vídeo donde van a encontrar estos temas seleccionados ok me he pasado un buen rato buscando temas en la tienda de chrome y a mi parecer he encontrado los días más bonitos simplemente vengan a esta página y ya los pueden explorar haciendo clic en los botones pero si quieren explorar por su cuenta que es lo que les invito a hacer pueden optar dos caminos simplemente escribiendo en la barra de búsqueda temas de chrome y luego haciendo clic en la primera opción de acuerdo otra forma de ingresar a esta página es ir a los tres puntitos que está en la esquina superior derecha las configuraciones de chrome le vamos a dar en configuración y ahora nos vamos a la opción donde dice aspecto aquí simplemente hacemos un clic en donde dice tema y se va a abrir nuevamente la página de la chrome web store la tienda de google chrome ok y aquí nosotros ya vamos a encontrar un montón de temas miles de temas que la gente crea para google chrome de acuerdo y lo vamos a poder encontrar por categorías aquí ustedes pueden ver que tenemos la categoría de temas de artistas simplemente hacemos clic en ver todo para ver todos los diseños que están en esta categoría como ustedes pueden ver son bastante bonitos y para instalar cualquiera de estos únicamente tendremos que hacer clic en uno de ellos por ejemplo en este y luego le damos al botón añadir a chrome esperamos unos momentos hasta que se descargue y como pueden ver es bastante rápido es bastante fácil cerramos esta barrita que acaba de aparecer y si ahora vamos a abrir una nueva pestaña vamos a ver que tenemos este tema ya seleccionado no es cierto con un fondo de pantalla personalizado y con un tema de colores bastante bonito y básicamente esto es todo esto es todo el procedimiento que tenemos que hacer para instalar un tema en google chrome si queremos ver otros simplemente le damos atrás y vamos a volver a la página de esta categoría si queremos ver aún más le damos atrás otra vez y ya tenemos aquí la página donde están todas las categorías no por ejemplo estos son los diseñados por google ok pero no se queden en la parte superior sigan bajando si van explorando porque aquí tenemos muchas categorías por ejemplo temas negros y oscuros explore el espacio fondos de pantalla del espacio y quiero aclarar aquí que estos fondos de pantalla son solamente para el navegador vean que mi pantalla de windows es independiente esa parte de acuerdo ya en otros tutoriales les he enseñado les voy a continuar enseñando cómo personalizar sus computadoras con windows bueno por mí eso ha sido todo espero les haya gustado este tutorial nos vemos en próximos tutoriales y por favor no olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo hasta pronto